Estamos con Fernanda Melgar, bienvenida Fernanda, gracias por estar acá. Y con Romina Príncipe, quien hay un tema específico que estás abordando dentro del café. Gracias por estar acá chicas, en este día difícil, ¿no? Sí, primero gracias por invitarnos, siempre está bueno, digamos, contar. Creo que también el café científico surge un poco con la idea de democratizar el conocimiento. También las ciencias públicas, como la educación, son derechos de las personas, digamos, acceder al conocimiento científico. La ciencia es una forma que en las sociedades occidentales encontramos, digamos, para crear y generar conocimiento. Por lo tanto, es parte de nuestra cultura la ciencia. ¿De qué manera, Fernanda, el café científico favorece esto de la democratización del conocimiento? ¿Qué hace el café científico? Sí, primero contarte que es un ciclo que depende de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad. Y el objetivo es generar una charla informal sobre diferentes temas de investigación y también de diferentes disciplinas. O sea, por el café científico pasan científicos de las ciencias sociales, de las exactas, de la ingeniería. En general está abierto para todo, digamos, todo aquel investigador que quiera ir a contar lo que está haciendo. Y para mí, fundamentalmente, aporta en sacarle ese velo que tiene como de algo que es misterioso. Y como que la gente cuando va... Es un preconcepto en definitiva ese, ¿no? Es un preconcepto, es un mito. Sí. Y también reconocer la idea del científico como un trabajador, que también es otro, digamos, mito o no está tan claro lo que hace un científico. Un científico en las distintas ramas, ¿no? Siempre cuando uno charla con la familia y dice, soy investigador de CONICET o soy becario. ¿Y qué hacen? Y te ven todo el día trabajando, pero no entienden qué estás haciendo. La imagen del científico está estereotipado con alguien con guardapolvos blancos y haciendo contuditos de ensayo. Bueno, sí, sí. De hecho, uno de los cafés científicos del año pasado se llamó ¿Qué ven cuando nos ven? La percepción pública de la ciencia. Y los adolescentes... Bueno, se hizo un taller con adolescentes y claramente salió esta imagen. Un hombre con guardapolvos, medio loco, con palabras que definen al científico como inteligente, genio, etcétera, etcétera. Y la idea es justamente, ese taller fue dado por todas las personas jóvenes que tenía como objetivo eso, digamos, ¿no? En realidad, bueno, nosotros estamos haciendo ciencia y no respondemos para nada a ese mito. Y otro de los datos interesantes es que hoy por hoy casi el 50% de la planta de CONICET son mujeres, ¿no? O sea que quiere decir que no es tan, digamos, no es tan así la idea de... Bueno, poco se va rompiendo, ¿no? Se va rompiendo, es que hay que problematizarlo, digamos. Sí, seguro, hay que hablarlo. Bueno, y Romina participa del café científico específicamente con el tema de los pinos y el agua en las sierras de Córdoba. Contanos de qué se trata eso, Romina. Nosotros aprovechamos el ciclo de café científico, bueno, ellos desde la Secretaría convocan a todos los investigadores, como decía Fernanda, que quieren participar y contar lo que hacen. Nosotros particularmente formamos parte de un grupo de investigación que trabaja en ecología de ríos y arroyos de hace más de 30 años. Y quisimos acercar al ciclo de café científico nuestras investigaciones más recientes que tienen que ver con las forestaciones de pinos en las sierras de Córdoba y cómo esas forestaciones de pinos son especies que son implantadas con fines comerciales o turísticos y no son especies nativas en las sierras de Córdoba. Cómo estas plantaciones de pinos, que son bastante extensas, cubren una gran cantidad de hectáreas en las sierras de Córdoba, están afectando los pequeños cursos de agua que son las nacientes de los ríos más importantes de la zona central de Córdoba, que son los que nosotros estudiamos. Entonces, bueno, esos resultados o todo lo que nosotros hicimos fue lo que nosotros contamos en el ciclo del café científico. Tuvimos la oportunidad de trabajar con alumnos de la escuela... Eso es sumamente interesante, ¿no? El hecho de que las nuevas generaciones puedan acceder a este conocimiento. Que además nos pareció también un tema muy atractivo, por decirlo de alguna forma, porque el agua es un recurso escaso, es muy importante para el desarrollo de la vida humana y muchas veces está amenazado por todas las acciones que el hombre hace sobre lo que hace, sobre los cursos de agua. Puede estar modificando la calidad del agua, también modificando la cantidad de agua que llega a los ríos más grandes y que el hombre de hecho aproveche. ¿Supone un desafío para los científicos comunicar la ciencia, por ejemplo, para adolescentes? Sí, es un desafío importante, pero creo que, bueno, vos podés corregirme, pero creo que fue bastante exitoso porque la verdad que nosotros trabajamos con mucho gusto, bueno, somos bastante apasionados de lo que hacemos también y tratamos de contarle a los chicos de la forma más, de hacerlo lo más atractivo posible para ellos. Y en realidad tuvimos una respuesta excelente en la escuela de nivel medio y también tuvimos oportunidad de presentarlo a un público más amplio en una cafetería de la ciudad de Río Cuarto, donde también tuvimos una enorme cantidad de gente que se interesó mucho en el tema, hizo muchas preguntas y se prestó también para un pequeño debate e intercambio, que ese es el objetivo principal del café. Hay posibilidades que se repita, ¿verdad?, este tema en Café Científico, que se vuelva a abordar. Sí, si ellos quieren. No, en realidad, digamos, todas las actividades estas son extras para los científicos, ¿no? Son actividades de extensión y muchas veces requieren tiempo para ellos, o sea, ellos, nosotros también, digamos, hacemos investigación, requiere, digamos, un tiempo extra para apropiarse, digamos, para adaptar esa propuesta a un público diverso, porque nosotros estamos acostumbrados a comunicar científicamente, a comunicarnos, pero con pares. No, sin dudas, es otro paradigma, ¿no? Sí, no, algo que cierro, a mí, esa es otra cosa que a mí me parece muy valiosa del café, que son las preguntas, siempre, que eso es algo muy relacionado a la ciencia, ¿no? Es decir, nadie puede hacer ciencia si no se pregunta cosas, y está muy bueno que en esos espacios los adolescentes pregunten, los niños, los adultos mayores, o sea, ese es un punto importante, generar preguntas, cuestionar la realidad, ¿no? Enriquece ese debate. La gente que quiere participar de Café Científico, ¿cómo puede interiorizarse respecto a los próximos temas? ¿En qué lugares pueden encontrarlos? Bueno, nosotros tenemos una página que se llama Café Científico Río Cuarto, porque hay cafés científicos en muchos lugares, por buena fortuna, se está, digamos, como ampliando la oferta de comunicación pública de ciencia, así que Café Científico Río Cuarto, ahí tenemos una página de Facebook y vamos, digamos, respondiendo, vamos publicando las actividades. Por último y muy cortito te pregunto, Fernanda, ciencia con aroma a café, ¿qué es? Bueno... Vamos a mostrarlo en la cámara. Este es un libro que escribimos el año pasado recuperando las experiencias de los distintos científicos en comunicar públicamente su conocimiento, cuento un poco la historia de cómo surge el Café Científico y, bueno, presenta también algunos desafíos para los lectores y para los organizadores de cómo ir mejorando la propuesta. Es un e-book que es gratuito. Eso es importante. Exacto. Que quienes quieran acceder a este libro pueden descargarlo directamente de la página de la universidad, ¿verdad? Exactamente. De un e-río, digamos, pueden bajar el libro. Es gratuito, digamos. Y eso también lo hicimos decididamente así para que circule, digamos, porque muchas veces digamos el impreso cuesta mucho más poder hacerlo circular. Y, bueno, cuenta eso, ¿no? Cada una de las experiencias que participaron en 2015 y la idea sería este año poder hacer algo similar con las experiencias del año pasado. Bueno, ojalá que vuelvan a visitarnos, que nos sigan contando. Seguimos acompañando esta divulgación de la ciencia. Nos parece fantástico, ¿no? Este nexo permanente que busca la universidad con la sociedad porque eso se trata. Sí, claro. De eso se trata. Gracias, chicas. Gracias a vos. Gracias por estar acá, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.